Cuando te vi ya sabía que un día serías para mí nada más La brisa jugaba en tu pelo como dos luceros se clavaron tus ojos en mí Desde entonces ya no puedo vivir Yo necesito decirte que ahora no puedo resistirse en tu amor Que no me conformo con verte, que quiero tenerte cada noche y sentir tu piel Tu cuerpo contra mí abrazados hasta el amanecer Quererte es un sueño de lundas y estrellas volando en el cielo de tu risa bella La cuna de un niño que empieza a nacer, un río de ternura y placer Quererte es un sueño de gloria en la tierra, tu guías mis pasos, yo sigo tu estela Remato en la noche ese viento de amor por tus besos y tu pasión Siento que me falta el aire, sin ti no soy nadie así no puedo seguir Quiero sentirte a mi lado, beber de tus labios hasta ahogar mi deseo en ti Que seas tú la dueña y la reina de mi mundo feliz Quererte es un sueño de lundas y estrellas volando en el cielo de tu risa bella La cuna de un niño que empieza a nacer, un río de ternura y placer Quererte es un sueño de gloria en la tierra, tu guías mis pasos, yo sigo tu estela Remato en la noche ese viento de amor por tus besos y tu pasión Quererte es un sueño de lundas y estrellas volando en el cielo de tu risa bella La cuna de un niño que empieza a nacer, un río de ternura y placer Quererte es un sueño de gloria en la tierra, tu guías mis pasos, yo sigo tu estela Remato en la noche ese viento de amor por tus besos y tu pasión Quererte es un sueño de lundas y estrellas volando en el cielo de tu risa bella La cuna de un niño que empieza a nacer, un río de ternura y placer Quererte es un sueño de gloria en la tierra, tu guías mis pasos, yo sigo tu estela Remato en la noche ese viento de amor por tus besos y tu pasión Remato en la noche ese viento de amor por tus besos y tu pasión